¿Qué es el profesional de una empresa pública? ¿Cómo realizar, cómo producir ese programa con sentido de la responsabilidad social? Del mismo modo que lo van a tener sus jefes y que lo va a tener toda la estructura que le rodea. Lo que esto va a suponer es que se va a hacer una producción interna, no solamente con los recursos propios, y con lo que eso implica también de motivación del personal, etc. propio, sino además con la cultura de empresa que te lleva a ese sentido de la responsabilidad. No solo fijándote en criterios comerciales y de rentabilidad, que también son muy importantes, pero además con esa cultura propia de una empresa que es pública y que está impregnada, por así decir, de ese sentido del bien social, la responsabilidad común, etc. Ese es un debate también muy interesante, el tema de la dictadura de la empresa, que en teoría de la comunicación llamamos la teoría de usos y gratificaciones, que venía de decir que las audiencias usan solamente aquellos programas que le proporcionan gratificación. Y lo cierto es que es un equilibrio muy complejo, porque efectivamente, dado que la función de los medios de comunicación es entretener, es necesario buscar programas que agraden a la audiencia. Pero también es verdad que con inteligencia y con creatividad, y esas son las dos características más importantes, inteligencia y creatividad, quizá vea que en el esfuerzo y trabajo, es posible encontrar programas que sean inteligentes, que sean interesantes, que atraigan a las audiencias y que al mismo tiempo sean educativos o sean formativos o al menos no transmitan elementos negativos a las audiencias.